El Parque Inés de Suárez, llamado así en honor a la primera mujer que llegó a Chile junto con la expedición conquistadora de Pedro de Valdivia, es un recinto cerrado de 5 hectáreas que se ha construido como una de las principales áreas verdes de la comuna de Providencia. Cuenta con varios senderos y un pequeño pero bonito paseo de palmeras que contrasta en invierno con la imagen de fondo de la cordillera nevada. Es muy frecuentado por los vecinos, sobre todo los fines de semana, cuando es común encontrarse con grupos de jóvenes tocando música o practicando piruetas acrobáticas, familias paseando, niños aprendiendo a montar en bicicleta y muchos perros corriendo incansablemente tras alguna pelota o refrescándose en alguna de las fuentes del parque, los días de mucho calor.